diferentes reagrupamientos sindicales en unidad de acción para plantear una jornada provincial de protesta el día viernes con movilización, la modalidad de participación la va a definir cada uno de los sindicatos pero vamos a unificarnos todos en una marcha a partir de las 10 de la mañana que seguramente va a culminar en casa de gobierno Bueno, puntualmente uno de los temas a destacar tiene que ver con la cuestión paritaria estamos teniendo una inflación muy acelerada, muchas subas ¿Cómo vienen también con esto? Bueno, sí, tenemos un ritmo inflacionario que no se detiene que al contrario se acelera todos los meses y lamentablemente no tenemos en la provincia una recomposición salarial que acompañe este crecimiento de la inflación en particular los trabajadores estatales tenemos hace 5 meses congelado nuestro salario la última imposición salarial se concretó en el mes de noviembre y con ese mismo salario hemos tenido que afrontar Navidad, Año Nuevo, Vacaciones la vuelta de los chicos al colegio, etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto, bueno, entendemos que es una situación que no se sostiene más que no hay bolsillo que aguante este ritmo inflacionario y que, bueno, el Ejecutivo Provincial tiene que cambiar el rumbo tiene que cambiar su política salarial y tiene que inmediatamente convocar a paritarias generales y específicas para que, bueno, a través del diálogo y del consenso podamos encontrar el camino que nos permita recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario que lo venimos perdiendo permanentemente hace 5 años Pero usted dice que solo la cuestión del incumplimiento por parte del gobierno ustedes vienen ya hace tiempo, digamos, con esto pusieron las paritarias y todas las cuestiones, pero, digamos, el incumplimiento está latente, ¿no? Así es, sí, lamentablemente hay incumplimiento en todos los sectores El gobierno asume compromisos que luego no cumple En nuestro caso particular tiene 3 compromisos asumidos el año pasado Uno es el reconocimiento de los títulos de grado el ingreso al escalafón profesional Otro es el blanqueo de los módulos por desempeño y otro la recategorización Son 3 compromisos que han asumido en el año 2021 y que hasta el día de hoy no han concretado Recordamos la jornada de lucha para el viernes El día viernes vamos todos los gremios estatales y privados vamos a llevar adelante una acción que es una jornada provincial de protesta con movilización La modalidad la va a definir cada sindicato y vamos a confluir a las 10 de la mañana en una movilización provincial En nuestro caso la modalidad, en el caso de APUAP la modalidad va a ser un paro de 24 horas con asistencia y retiro de los lugares de trabajo Vamos a concentrar en nuestra sede gremial a las 8 y 45 para cerca de las 10 de la mañana comenzar la movilización Bueno, Nicolás Fernández, el secretario general de APUAP Bueno, es una referencia a esta medida de lucha que van a realizar Así que, bueno, este es el panorama Bueno, vamos a intentar hablar también con algunos de los compañeros de las diferentes secretarias generales En este caso, bueno, su nombre y a qué sector pertenece Sí, yo soy Justino Burgos, secretario general del Sindicato Independiente de Empleo y Obreros Municipales Bueno, estamos nosotros acá, digamos, en esta convocatoria también trabajando para convocar a todos nuestros compañeros a ver cómo resolvemos nuestro problema que es muy sentido en todos los sectores y mucho más entre los municipales que yo explicaba ahí un tema que es fundamental para nosotros No hay municipal que no sea pobre inclusive el más antiguo, el que más categoría tiene no llega a cubrir la canasta básica Además, los aumentos que tenemos inciden muy poco sobre todo en los compañeros que tienen baja categoría porque los pisos, digamos, que se determinan digamos, para garantizar que se cobre hasta determinado monto eso mismo absorbe los aumentos que se van dando posteriormente Por ejemplo, ahora, los que tienen un monto de dinero que les permitió llegar a un piso esa suma, digamos, que le han puesto Bueno, ahora se lo va a hacer el aumento y vas a ir cobrando lo mismo ¿Diste cuánto, en este sentido, digamos por ahí cuando hablamos de sueldos, no de la inflación el sueldo más bajo y escaladamente hasta el bajo ¿Cuáles serían aproximadamente? Bueno, nosotros tenemos compañeros que están cobrando porque en los municipios se manejan jornales de tercera, segunda y primera tenemos compañeros con ellos de tercera que están en el orden de los 13.000 o 14.000 pesos mensuales la verdad es, son cuestiones inadmisibles ahora, después se van determinando algunas cosas que tienen que llegar o sea, lo que se tiene que garantizar lo que llegue tiene que ser para que se supere el trabajo no para que vamos para atrás entonces, y además se tiene que discutir nosotros lo que ponemos, digamos, en la mesa y discutimos con nuestros compañeros en las asambleas son estas actitudes, digamos, que están no dentro del marco democrático en democracia, la democracia de consenso la democracia de discusión no es imposición no es prepotencia así que bueno es lo que nosotros estamos supremo y esta prepotencia e imposición que no está digamos cuando el gobierno impone y nos ha bajado tal como le explicaba hace un rato la compañera contadora Sussana nos ha hecho retroceder hasta el punto hemos perdido el poder adquisitivo de nuestros salarios casi en el 50% eso lo notamos nosotros cuando vamos a los negocios hacemos las compras no alcanza para nada bueno, gracias a usted muchas gracias bueno, Justino Secretario General Municipal en este sentido también bueno, este es el panorama compañero y aún el malestar de los gremios en este sentido por la cuestión salarial y la inflación ¿no? que está teniendo ellos están hablando de porcentaje ¿cuánto están pidiendo? esto es al margen del acuerdo que se obtuvieron ¿no? en las paritarias anteriores claro, ¿no? el porcentaje que están pidiendo bueno, supera por ahí los 45 inclusive hasta el 50% ¿no? ya que la inflación hoy por hoy está rondando alrededor de los 55 o 60% eso sin contar que ayer se le comió la mitad del aumento que le otorgaron ¿no? la inflación de la nafta claro, bueno eso es lo que por ahí expresaban cada uno de los secretarios generales digamos la aceleración que tiene ¿no? la inflación en este sentido marzo que sus salarios no están llegando ¿no? como tendrán que llegar ¿no? algunos cobran por debajo de los 30 o 35 o 30% ¿no? y eso es preocupante para cada uno de los trabajadores sí bueno aparte de los dos gremios que acabas de mencionar ¿quiénes también están? ¿cómo? aparte de los dos gremios que acabas de mencionar ¿qué otros gremios estuvieron presentes? a ver no, no logro escucharte hay muchos de ambiente voy a buscar algún algún espacio ¿qué? a ver si me escuchas ahora aparte de los gremios con los cuales hablaste digamos los representantes de estos gremios ¿qué otros gremios también estuvieron presentes en la conferencia de prensa? sí, bueno hablamos con Nicolás con Nicolás Fernández de APA bueno, también un secretario general de municipales está también la gente de ADEP bueno, en este caso un representante está Susana Actores de APOC también Silvia Valverde de SADOP ¿querés hablar con alguno en especial? no, no, está bien está bien ya tengo que ir a la pausa pero quería saber más o menos ¿qué gremios están dentro de esta conferencia de prensa para tenerlo en cuenta? perfecto sí, los gremios que participaron son ADEP SADOP APOC Judiciales ATE y APOC muy bien muy bien Josia la espera de más información perfecto cuando lo requiera el móvil volvemos ¿qué es lo que se va a hacer? Egypto